Hola, ¿qué sabes? Sí, todo el programa de... ¿Dónde te voy? Y un momento que lo duraste así, que está muy bien, ¿qué nos dicen? ¿Adobrecias? ¿Cómo adobrecias? ¿No se encuentran? Sí. ¿Factiva? Sí. Yo creo que de más, ¿no? No se entiende. ¿Dónde? Sí, ¿dijeras? Yo encuentro muchos demonios, ¿no? Yo cuento, ¿no? Los ojos. Los ojos y la cara. Y yo de repente como una pierna. ¿Por qué? Como una pierna, como que sentí algo así como una pierna. Sí. Pero más más fuerte fue los ojos. Más ojos, sí. Y parte de la cara. Entonces, eso creo que se me lo digo. Un día, esa la libertad. Muchas cosas, ¿eh? Y gracias a esa película. Gracias. Por esperarme. Por esperarme. Contenta. Sí. Contenta. Y ya está. Como el canal.